¡Suscríbete al canal! No puedo abrir el menú mientras estoy en el aire, quería subirme el punto antes de caer al suelo Así fue, toma, ahora soy más fuerte en esto Así el salto me dio la fuerza necesaria Vamos a ver tú, que no sé lo que haces Es un buen punto, bien invertido ¿Y esto qué haces? Si pasa un enemigo en el aire, se consumen las acumulaciones de energía y se produce una digi-explosión que daña a todos los niños cercanos ¿Que se produce qué? Digi-explosión ¿En serio? Sí, de digital No había otro nombre ¿Y con nuestro Digimon? Era evidente, teníamos que haber pasado sin hacer ninguna referencia Pokémon mola más, siempre mola más No, Digimon era más mejor, aunque no, la verdad es que no Pokémon mola más Pero el protagonista de Pokémon es un tío que no me cayó nunca bien, yo creo, macho Pero por la voz, seguramente Ah, bueno, también No, pero en Pokémon le pega Pero la voz del puto Asketchum de los huevos sacado de contexto, puesto en cualquier otra cosa no pega Como por ejemplo, cualquier otra puta película o serie que haya hecho el doblador ese Es que no me pega y es que está más que en la sopa, macho No habrá quedado Bien, bien me parece No, lo estaba mirando, pero me estaba mirando él a mí de vuelta y no habíamos quedado en nada Bueno, para aclarar lo de antes, creo que tienes muchos suscriptores del otro lado del charco Ah, sí, es cierto La voz de Asketchum, solo sabrá a lo que me refiero quien sea español No sé cómo demonios suena Asketchum en mexicano o en... ¿Hay distintos doblajes en Latinoamérica? Sí, yo creo que sí Porque imagino que no será el mismo doblaje el mexicano que el argentino, que el... no sé Si en Dragon Ball GT por lo menos Argentina, de Chile y cosas de estas era distinto No sé, si yo... yo, la verdad, de doblaje de Dragon Ball, escuché nada más que el español Y siempre oigo a todo el mundo diciendo, ah, el catalán era mejor Y yo, ¿por qué? No lo he visto, es que no sé, pero tampoco puedo opinar porque es que no he visto el doblaje catalán de Dragon Ball Pero por muy buenos que sean el doblaje, joder, no me entero de nada ¿De qué me sirve que los personajes estén mejor interpretados? Que eso es debatible Porque el tema de los doblajes es debatible siempre Sí, sí, claro Porque me puede gustar mucho el doblaje original de algunas cosas Porque algún anime y cosas así, me gusta verlo en japonés por el doblaje Porque no me molesta leer subtítulos, porque llevo toda la vida viendo series y cosas en inglés con subtítulos O sea, que el ver cosas en japonés con subtítulos no me cuesta nada Pero... ¿qué son estos donadas? Pues para que lo sepáis, o sea, el tío que hace el doblaje en español tiene una casa de oro Con los váteres de diamantes Y caga dinero Caga dinero, tiene que cagar dinero por narices Bueno, abre la boca, macho Y las ondas se van condensando En dinero, macho Porque joder, dobla todo Vale, estoy atascado en las vías del tren y no puedo salir ¿Cómo te quedas? Pues deberíamos hacer la misión del banco ahora, ¿no? Sí, deberíamos Sácame de las vías del tren Hola, Juanpe Yo no estoy dándole a nada, pero esto se mueve hacia la derecha No, no, tranquilo, estás flotando in the air Me voy Soy el expreso de la... Ey, ey, he parado Ahora puedo saltar Ahora sí Tu presencia me da fuerza, Juan Pedro Me he podido desatascar Tenías las piernas como el más largas de lo normal ¿Qué dices? Mierda, macho Eso es un problema de no poder ver tu punto de vista, tío Era muy turbio Anda, esta es la parte de la derecha Mítica Nunca me metí por aquí Claro, tío, sí ¿Cómo has subido así por la derecha? Nunca jamás vi... No, en serio Estas escaleras Son la puerta de Narnia No lo comprendo que existan Joder, nunca había entrado por ahí Mira que fácil Ey, ¿sabes qué voy a hacer, Juan Pedro? ¿Qué? Comprar munición Yo ya he comprado De la SMG sobre todo Vamos, robot, mátalos Ah, tío, te oigo raro Robot, si no te metes en la vía del tren para que te atropelle Lo veo mejor Toma Tío, he tenido que comprar de absolutamente todo Creo que he tenido que comprar munición de armas que no llevo equipadas ahora mismo Tengo balas De hecho aquí le vamos a querer enviar a San Valentín con el robot Soy un peligro, qué cabra A ver Vamos, camper Ahora que tienes balas Mata gente desde lejos Y ahora justo no paran quieto, macho En la santa está por allí Porque lo tanto hay que hacer para Kurt Voy, voy O no es por aquí Yo estoy confuso A ver, espérate, me voy a tener que dejar un momento de quedarme parado en una esquina Ah, vale, si es por aquí Joder, es que cuando se te oye mal de repente luego se te vuelve a ir bien, macho Y es como quiero arreglarlo ya, no hace falta Y luego vuelve a ir mal y esto es una puta mierda No sé si en el vídeo la verdad se notará como que se oye mal el sonido a veces, seguramente sí Porque es un poco exagerado Dios Corre al váter, Pablo Voy Y... ¿Eso es una granada? Solo hay una forma de comprobarlo Lo era Lo era Y esto también es una granada Joder, cabrones Mierda, cuando se me muero se me va la anarquía Bueno, lo normal A ver, espérate un momentito Protégeme Defiende mi honor ¿Puede que esa sea mi frase favorita? El robot lo hará En cualquier caso Debe haber un bandido por ahí llamado A ver, si ahora Tengo que ver cuál puede ser el problema con el audio, macho De repente se te oye No robot, se te oye turbio No sé, sea el nuevo programa este, ¿no? Sea el nuevo programa este que estoy probando Debería... Me fastidia, macho Digo, a ver si funciona Hemos hecho una prueba antes Digo, vale, va guay Va guay durante 30 segundos Tenemos que haber extrapolado la prueba un poco más larga Y mientras el fuego tú lo mata Ah, tú Coger los explosivos, tú ¿Ande están? Pues en la zona de arriba de antes Donde hemos demolido el tren Ah, vale, voy Si no recuerdo, vale No mires atrás Tío, la gente ahí se le genera infinito Me lo parece a mí Porque yo jodería que una vez limpie el pueblo O eso me pareció Y aquí empiezan a salir de la mierda, macho Yo estaba viendo ponis todo el tiempo ¿Qué? Tengo una habilidad que cuando recargo antes de tiempo Se me va la anarquía Pero me da defensa Y me salen en la pantalla Ponis por los lados ¿Qué? Ponis lloviendo así La, 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 la Eso no lo sabía Pero es cosa de la mecanomante Oye, el burejo este no llevará a ningún lado No ¿Voy a morir? Si no sales, creo que sí Vale, tiremos para arriba Macho, me mola el peinado que le has puesto a la mecanomante La verdad es que no parece ella a mí ¿Qué haces? A mí no me vaciles No Mola mucho más que el normal De pifizca a azar larga Si, macho, es que Es un fallo que tiene el diseño ese Mierda Joder, más gente Me toca pasar las misiones principales Pero es que no quiero subir de nivel tampoco Porque es que necesito huecos en el inventario Claro, también es verdad Nada, sube Tampoco puedes subir mucho Haciendo esas misiones tan súper retrasadas A estas alturas, ¿no? No creo, vamos Joder Macho, es mi vida Voy a mirar un cofre y de repente tengo 80 de vida Mira, esta zona está limpia del enemigo No me lo creo Ah, no, mira Ahí está el perro rabioso Sí, yo lo vería Pero la rata no quiere enseñármelo A ver, ¿por qué llevo esta arma? Que es una mierda, para empezar Ponte delante Buen trabajo Voy No, no, ya voy yo Eso es malo No, no, voy Está por allá arriba ¿Quién, dónde, cuándo, cómo? El tío que te dije Que antes no ha salido No sé por qué Pues porque a lo mejor sale haciendo esta misión No la otra No salte, es cabrón Está rabioso Esto le quita bastante Ah, torreta Por Dios Camper Dios, me ha matado Usar la camper ¿Cómo debe ser usada? Oye, se me está Joder, tu robot me inquieta un huevo Parece un enemigo, macho Pues este pavo de aquí te da la Babymaker Que es básicamente la mejor SMG del juego De hecho, no sé si te has dado cuenta, macho Él Ha hecho Coge los explosivos de Babymaker De, de Joder, de Babymaker No, del tío este, macho Ha salido perro rabioso Porque los explosivos te los da a él Por eso antes no había salido No entiéndolo Vamos, robot Métale, métale, métale Cómo mola Cuando ahora en vez de una de anarquía Acumulo 25 de golpe Con los chetos Qué chetos Una habilidad que me he puesto Que en vez de acumular uno Acumulo 25 Lo de anarquía ¿Cuánto necesitabas para hacer las cosas? Joder Ya con uno puedes hacerlo Pero Y Pero ya Cuanto más tengas Más daño haces Cómo Pero cómo va escalando esa movida Pues te lo digo ahora mismo Que no hay enemigos A ver ¿Hay algún máximo? Es lo que quiero decir No ¿No? La anarquía es Si matas a un enemigo O vacías el cargador de tu arma Estando en combate O sea Lo vacías sin recargar tú O tienes una acumulación de anarquía Por cada acumulación que tengas Ganas una bonificación A tu daño con armas de fuego Pero se reduce tu precisión Recargar el arma te la quita Y Para obtener más acumulaciones Por encima del límite También te hace perder Toda la anarquía acumulada Y Vale Y se van cuando Estás en lucha por vivir Pero claro Te da Cada acumulación te da Más 1.75 De daño con armas de fuego Por acumulación Pero te baja la precisión Vale He encontrado Otro sitio en el que me he quedado Haciendo el imbécil A lo Viaz del tren macho Aquí Hola Juan Mira no me está mirando Es que está viendo Ya no me quieres Uh Cosas No No me está chupando esto Para atrás Quieto Ya te he visto Intentalo hacer tú Quiero ver como coño Siempre te ponte en el raíl ese Un poco para atrás Así Moonwalker Pues nada Debo En cuanto llegas ahí Ah vale Así vamos Tan 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 Tararán tan Me estoy O no A ver tú puedes saltar Ah yo también Digo si nos quedamos atascados Yendo con una línea de dirección Y nos quedamos ahí infinito ¿Qué pasa? Nada Coloca la bomba O donde hay que colocarla Donde sale la cruz azul Bueno cruz El rombo azul No hay más misterio Para adelante O sea por el otro lado En el banco coño ¿Qué coño Donde hay que colocar la bomba En el banco Joder Ah vale Es que sale un poco Como así por adelante Ya pero es que Los mapas estos son confusos Me he rayado la cabeza Macho A ver si subimos Al 24 ya Nos ponemos el escudico Este azul Si y las armas que nos hemos cogido Oye ¿Por qué sigues por ahí? Porque he soltado al robot Para que haga de lo suyo Tú tira Tú tira Sí yo tiro Yo tiro Pero es que tengo poca vida Y los enemigos van a decir Hombre Tú por aquí Vale Esto no es el banco El rombo El rombo no está en el banco No puede estar en el banco Lo ves Te lo he dicho Era por ahí arriba ¿Por qué hay que colocar la bomba ahí? ¿Qué? ¿Por qué no estamos poniendo? Vale Bueno Vamos para atrás otra vez ¿No? ¿Por dónde estás yendo? No por aquí arriba También se puede ir Ya ya pero Aquí hay más enemigos No pero rugeamos Mis 185 de vida No sé si están contigo Pero vale Voy vuelvo a soltar al robot ¿Ves? No estaban conmigo A ver Tú Más escopeta Igual a yo revivir Me han campeado desde una distancia Paco fantástica Ya he revivido Voy contigo Dios Que turbio Mi robot ha atravesado la montaña Y luego ha vuelto a salir Y luego la ha vuelto a atravesar Tú corre bien ¿Eh cabrón? Estoy en ello Estaba ayudando a tu robot Tú déjalo Uy El piscajo minúsculo Ya está Todo Todo gracias al robot Grinda Juan Pedro Grinda Guayba No debo Grinda es la clave Da más puntos Bueno Voy a pasar de las ratas Macho ¿Ves? Han vuelto todas Ah 120 de vida Ah ¿Eso es una granada? No No lo era Menos mal Esa tía me gustaría subirme al 50 también Tío me mola bastante la mecanomance Está guay Dios porque tantos enemigos No me ha visto No corre Juan Pedro A mí tampoco Vamos ¿Sabéis parar el jinete? Au Vale eso responde a mi pregunta Au Au 38 de vida 40 No No cabrón La esquina tienes que volver a salvarme Hijo puta Vale preparado para correr Vamos para allá Au Dios me ha quitado el escudo inmediato Creo que me están campeando Mira como esquivo balas Mira como no las esquivo En cifras Simplemente en cifras ya las esquivas Es lo que intentaba No te creas que no Vale porque había que ponerla Ah no Pero es que no es colocar la bomba Es colocar El Lasante de mierda ¿No? Ah La bomba se la come un perro Y aquí va a salir el perro Pero esto es una bomba Es una bomba Vale no Si que era colocar la bomba Y ahora la empapas con lasante Creo que este es el plan más estúpido del universo Tengo una idea ¿Por qué no pones yo que soy un bocata jamón con lasante? Vomita Lo vomita igual No hace falta que explote Ah no espera No 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 Es que estaba poniendo la esta Hay que recuperar la bomba con las No entiendo por qué había que hacer esto Pero vale Bomba Con Mora lo que dice el Brick Si si Los Skaz cagan y comen por el mismo agujero Ah Joder No me acordaba de eso Que A ver esta bomba No no me gusta A ver si ahora quiere ir al banco Te la he puesto con el debajo del torno ese A ver si morías o no No Pues eso lo vamos a comprobar ahora Imagino la respuesta No Es tan bonito Supongo que morirás Au ¿Qué va? O sea es que es lo mejor que ni siquiera me he llegado a poner debajo Mira soy un viaje rápido Ya está Hola Juanpe Vamos robot Lucha la lucha la lucha la Yo me voy No granada no me mates a mi Soy amigo Te persiguen Te persiguen Te persiguen Adiós Juanpe Adiós Juanpe te abandono tu suerte Esa una opción que no No se como revivio ¿Y quién coño me ha matado otra? El mismo Te ha tirado el láser recién levantado Lo que me hizo a mi antes No me habéis visto No me habéis visto Me están viendo Te están viendo a ti Adiós No vuelvas a morir No seas cabrón Estás Estoy a 8 de vida Estás a punto macho Tu barra es invisible Yo estoy a 200 No estoy mucho mejor Si te digo la verdad Pero Esta partida Gran idea macho Vamos a meternos aquí Que es fácil Los enemigos no respawnean infinito Y son muy cabrones Si pues ya verás Como luego vamos a ir bien de nivel Si Mis cojones Yo te lo juro Están regalándole niveles a la gente Esto no es normal Ah ¿De dónde han salido estos? Dios Pon la bomba y corre Pon Ah No 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 Tu cadáver me impide la huida Oh dios Oficial de justicia nivel 26 La madre de dios Toma granada cabrón Soy un tipo duro Granada 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 de gacho polvo Gracias por robarme la muerte Gracias Y haría más Gracias hombre Muy amable No puedo revivirte Pablo está en portuado Pon la cara Cabrón Ya está Yo me revivo solo No me haces falta Au Bájate al hoyo Reviveme ya Vale que está muerto Sí Mira como te soy vivo Vamos Soy un héroe Rápido En el hoyo detrás tuyo Mientes Yo estoy detrás tuyo Y creo que un enemigo también Ah no Pensaba que se había bajado alguien No Sí, sí Hay un enemigo detrás nuestro Toma una granada Vale Eso no es una granada Los robots Matados a todos Estás tardando ya mucho Los oficiales de justicia Macho Que parece que serían super chungos Son los más fáciles de matar Este sin embargo Vale Has puesto Ah Coño Se está abierto Que ya ha explotado Y todo eso Claro Por eso han salido los oficiales de justicia Así es ¿Qué hacéis? Llamadme Ábrelo todo Pero no cojan nada Ya todo de una Me cago en la puta ¿Quién ha sido? Eso de allí Véngate Si es que no tengo munición Pues yo que sé Insultale Mírale mal Si saca el robot antes Para entretenerlo Mientras robamos el banco Ya está Ya está todo guay Ahora hay que esconderlo Me coge el dinero de mentira Tío en serio Se lo podíamos Dar Podíamos llevárselo Es más Podíamos quedárnoslo A mí me parece un plan Es dinero falso Que no vale para nada Y además somos jodidamente millonarios Pero podíamos quedárnoslo Y que le den por culo a su misión Yo lo veo No porque la siguiente misión que nos dan Es buena Y necesaria No sé cómo te han matado No lo sé Ah vale Eso que tienes detrás ¡Hola! Sí, ese Tranquilo ¿Lo ves? Tan tan Tararán 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 Tan Ya está El merodeador Se fue Haciendo el moonwalker Es un héroe Así va Y ahora me voy Haciendo el moonwalker Así para atrás Con un sombrero imaginario Así a lo Michael Jackson Se ha ganado el sueldo Inexistente Ese hijo de puta Mira el señor Mira el lado Bueno empezamos Más para atrás Más para adelante De la misión Mira empezamos aquí Estamos aquí Huy de la ciudad Hemos huido Muertos En caja de pino Un atraco magnífico La serie Un atraco magnífico Casi no han muerto Además un tío Un tío solo Macho No se ha matado Un tío random Por ahí Corre Escóndelo En tres sitios Distintos En sitios Que están jodidamente Marcaos Que no lo van a encontrar Oh dios Más perros Pero saca el robot Hombre El robot se encarga Tengo una idea Juan Pedro Ah que hay tres perros Mi idea es que te den por culo Va espera Tengo otra idea ¿Esto baja? Dios La torreta ha metido Un rebote increíble Ves tú Es que el perro Estaba subiendo conmigo Oh no estoy Estás abajo Juan Pero estás arriba Arriba pero Es que la cinta de transporte Me baja Lo cabrón Ahora ¿Dónde estás? Estoy en la cinta Ah vale ya Mira el perro El perro Lo cabrón Lo cabrón Lo cabrón Lo cabrón Esperando Así hombre Los está esperando Madre Mía Granadas A Cholón Dos granadas Estoy atascado Voy a morir con mi propia granada Dios Otra granada más Yo que sé Las granadas son la solución a todo Ah granada Sálvame Más Venga ya El de arriba está muerto No ¿Por qué no tengo balas de una mierda? Dispara con lo que sea Si es que muere Yo me voy Pablo Si puedo Si vámonos Es un plan Joder Alguien No puedo Alguien está para morirse Nadie está para morirse Payón 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 Bueno Yo muero tío Ya Yo a la misión Mientras Se va con tu cadáver Están vigilándome Macho Saben que volverás a por mí Pero lo que no saben Es que me te transportaré Después de muerto Magia Ahora irán a por ti Lo sé Pero lo he hecho Pero si han quedado otro sitio ¿No? Eran tres sitios Ya y lo he hecho Ah ¿Has hecho los otros dos que faltaban? Si Vaya Que velocidad Morir cabrones Cabrones Esto me va Super Au Esto me va un poco Lagueado tío Yo he muerto ya Pero bueno La misión está Y tal Yo es que vamos Lo veo un poco Lagueado esto Entonces Hago poco ¿Quieren morir? Te he desgraciado Perro de mierda Caga ahora Gracias Mi dinero se resiente Ligeramente Tuve que entregar la misión ¿Qué haces aún jugando Con los perros? Yo que sé Son tan bonicos Se han comido mi torreta Los cabrones Me tira que me había tirado Por el barrio Te lo digo así Vamos Luchar Luchar Perro robótico Contra robot Ya está Buf Y si nos vamos de este pueblo Para no volver nunca jamás Falta matar a la Serif Ya lo sé La misión principal o no No La misión principal no es Pero es la que te dan Después de completar las dos misiones La del banco Y la del perro No Había que completar la del banco Y otra más No recuerdo Para que te dieran Para que te dieran La misión de la Serif Con la tontería No hemos hecho La del arma ¿Qué arma? Joder La de Azote ¿Qué es un azote? Macho el arma Que grita Nunca la has hecho Ah joder es verdad Si 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 No caía Es la que Al principio decía Que íbamos a hacer Y es la última Que estamos haciendo Deberíamos hacerla Por eso Pero ahora en este O sea Sé que lo del azote Terminaba en este pueblo Pero no sé si empezaba La misión en este pueblo Si Había que encontrar Unas cuantas grabaciones Antes Y no recuerdo Que estuvieran aquí Creo que estaban en otros sitios Mira ya no dan la de la Serif Pues vamos a matar a la Serif Que es lo importante Tengo tiroteado mi pueblo Y volado mi tren Munición Si por dios Rica Y de pistola Tengo bastante herido con la contuna Yo tengo 26 o algo así No sé por qué he pensado Que dandole a este botón Era como le iba a mostrar Tengo 26 Vamos a intentar hacer Los objetivos secundarios Matarla con pistola Y no matar A ningún ayudante Yo es que al ayudante Lo maté el primero No no yo también Te lo digo yo Podríamos intentarlo Pero tu crees que estamos En condiciones No Y es que Respondean todo el rato Hasta que la matan Los ayudantes Entonces Espérate No pero Hay una posibilidad Lo que pasa es que Lo de matar con pistola Va a ser más difícil Yo tengo pipa ¿Tienes camper? Tengo pipa Y ametralladora Bueno yo tengo una camper Un poco rara Pero yo puedo intentar Disparle Porque la otra vez Se me quedó la tía arriba Como una tonta Si si Siempre se queda arriba Suele bajar poquito Así que desde lejos La pude campear bastante A lo mejor puedo campearla Y luego ya nos cambiamos A pistola A matar El último toque Esto tiene fuego Debería quitarle Bastante vida A ver ¿Dónde está? Esa es El oficial de justicia ¿Lo ves? No está con pistola Pero no has ayudado Ahí apareció Hola No es injusto en absoluto Que te empiece a disparar ¿Verdad? Madre mía Madre mía No le quito nada No le quito nada No le quito una mierda ¿Qué te parece una torreta detrás tuyo? ¿Vale? Vamos a seguir hablando Voy a sacar al robot y que le den por culo Si 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 Que le den por culo ¿Dónde está? Sigue ahí arriba Mi torreta le está tocando los huevos Nada Pues yo sigo Ah vale Ha subido para algo el robot A ver Está con bastante poca vida Este donde esté Que no sé dónde es ¿Dónde coña está? Juanpe Pesa la Si le está pegando el robot ¿La ves? Ahí arriba No Ah Está en otro Teja ahora Robar la muerte Quita a tu robot ¿No puedes quitar a tu robot? Robar la muerte con pistola Robar la muerte con pistola Estúpido robot Ayudante ¿Puedo subirme a tu cabeza? ¡Yu! ¿No ha dado nada? ¿La serie? ¿Qué sé yo? Es la mata del tejado ese Una SMG Llega al tejado Yo me quedo en la SMG Espérate tú Espérate un momento Creo que había una forma de llegar al tejado Sí, por los cactus Parkour Au El cactus me ha pinchado algo Pero no he subido Tira ¡Ey! Joder, macho Me has traicionado ¿Has llegado a donde se supone que ha muerto? Sí, claro ¿Hay algo? Hay muchas cosas Voy Sobre todo El hilo No llego, macho ¿A dónde tenía que saltar después del cactus? Que no... A la barandilla Ah, la barandilla A esta barand... Ah, joder, ahora A esta barandilla sin más, vale Es más fácil Ha dado una pipa Una pipa verde Que me la ha quedado Y si quieres tú la... ¡Ey! No puedo saltar para allá, macho Esto no quiere A ver La reliquia lila Queda Ahora, macho Estaba ahí Hay una pelea invisible Que toca huevos Pistola que es una castaña La reliquia hace resistencia Pero la reliquia no tenemos la que 5% más de objetos raros Sí, pero esta es buena Esta nivel 50 Si te la suelta Te da un go de porcentaje resistente A la esta La cojo Pero por no hacerle el feo ¿Había algo interesante abajo? No O no Estoy en el otro lado Juan Pedro de la valla ahora Ya, claro Y si yo subí por ahí Por la valla Ya, estoy en el otro lado ¿Te has caído? No Pero casi Uf, menos mal No, no Estoy Ahora Dios, estaba detrás de las cajas Sin poder salir Ya estoy Vamos a ver ¿Qué hay? Un Cojones Dos de ellos Además Quiero decir Una ametralladora Buena Pues yo si me he caído Guay Bueno, no he caído O sea, estoy ¿Estás en Donde no deberías estar? Sí ¿Qué es lo que me ha pasado a mí? Que por no me consigues atascar A verte Hola Juan Pero es un low ¿Dónde estás? ¿Estás atravesando el edificio? Sí A ver Sal, asoma Hola Eh, pues quédate ahí Yo puedo ativar un viaje rápido Supongo Guay O no Estoy dentro del edificio Guay Guay Podría meterme ahí Pero no ganaríamos nada O sea, bueno, sí Perderíamos dinero Que le follen Voy a hacerlo No Que me he tirado ya Ah, vale Pues entonces nada Entonces no lo hago Mola que los ayudantes Luego pasen de ti Dicen Ah, has matado a ser y Eso es que eres bueno Así bien hecho Ese buen trabajo No nos pagaba Ese nos pagaba con yogures caducaos En abrazos Ha 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 Gracias.